Estamos en la cancha de Cerro Porteño, acaba de terminar el partido en la categoría sub-17 entre el local que le ganó 5 a 0 a la River. Un partido atípico porque los dos equipos entraron sin suplentes. Estamos con los tres autores de los goles que se van a presentar y nos van a contar cómo fueron los goles. Yo soy Daniela y Samuel, y la agarro primero en el borde de Hilaria. Viene a salir uno, se la punteo y le puedo dar, porque el segundo la agarro también en el borde de Hilaria. Me sale a ponerse la punteo, sale el otro, se la punteo y le pude a la derecha. Yo me llamo Luciano Fernández y me tiraron una pelota. ¿Y el primero, que fue el primer gol de Cerro, cómo fue? Tiraron un paso así, caí y se entré por atrás. ¿Y el tuyo? Yo soy Fabricio Sanzi, y fue un tiro libre y quedó el rebote. Te quedaste con las ganas de hacer otro gol, me parece, Fabricio, porque tuviste la oportunidad y te faltó puntería. Sí. Bueno, Luciano, felicitaciones por la actuación de los tres. Gracias. Y por los goles, la verdad que ganaron en forma clara y, bueno, a pelear por el campeonato. Está bien. Gracias. 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 Gracias.